Soy la borracha noche Antes no podía cantar esas cosas, bueno antes sí podía cantar esas cosas, ahora no ¡Canta la cabrona! Todos en cabrones Si le dices bonitos, buenos y no, por favor ¡Canta la cabrona! Es una canción, una canción precónica para tus esterequísicos, ¿no? ¿Para qué? Les voy a contar la historia Y la pero importante, la del narcotraficante Pero viene a mi memoria, por el narcotraficante Ella no tenía dinero, pa' robar la mercancía A ver de las formantes, pa' acabar la deamola En mi puerta no quedó, por su cliente singular Con la tira puso el dedo Aquí se acaba la historia Le dejó la moraleja ¡Si la morra ya no deja! ¡Canta la descantante!